La enfermera virtual es un portal de promoción y educación para la salud, donde los usuarios pueden encontrar las respuestas orientadas al control y a la mejora de su salud y su calidad de vida. Le ofrece información relevante, sugerencias y consejos que mejorarán su capacidad para cuidar la salud. Esta demostración le permitirá saber cómo navegar por la web y cómo conocer y llegar a todos y cada uno de sus contenidos. Cinco secciones representadas con un puzle organizan el contenido. La primera sección, El proyecto, incluye la información sobre la historia, la evolución y las características de este portal, desarrollado por el Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona. En la segunda sección, Actividades de la vida diaria, encontrará consejos y directrices para satisfacer estas actividades adecuadamente, sea cual sea la situación de vida o de salud, a través de las propias capacidades y la ayuda que la persona puede buscar en su entorno. Además, en esta sección se describe el concepto de persona que la enfermera virtual ha tomado como referencia para desarrollar toda la web y sus contenidos. En este apartado encontrará la descripción de la estructura y las funciones de los diez sistemas del cuerpo humano, además de imágenes interactivas y de apoyo. El texto íntegro de cada sistema del cuerpo humano se presenta en formato PDF. Volvamos a la portada. En la sección Situaciones de vida, encontrará pautas y directrices para afrontar las situaciones de vida de forma saludable, adecuar las expectativas y adquirir los conocimientos y las habilidades necesarios para modificar la propia conducta de acuerdo con los nuevos roles a desarrollar. La sección Problemas de salud ofrece pautas y directrices que ayudarán a la persona a comprender, a afrontar y si es necesario a seguir el tratamiento de las enfermedades, los trastornos y la sintomatología más frecuentes. Clicando en cualquier pieza del puzle, se despliega a la derecha toda la información que se puede encontrar en este apartado concreto. La sección Recursos ofrece información útil para abordar y manejar las diferentes situaciones en que el usuario se puede encontrar, además de la manera de acceder a algunos de los dispositivos sanitarios y sociales, ya sean públicos o privados, que las organizaciones dedicadas a la atención sanitaria y social ponen a disposición de los ciudadanos. El área profesional es un espacio reservado a las enfermeras y a los enfermeros usuarios de la enfermera virtual. Este espacio se diseña y construye paralelamente al crecimiento del proyecto. Todos los temas de la web se desarrollan mediante un patrón gráfico único o estándar llamado Ficha lo que necesita saber. Este patrón permite, básicamente, ordenar los contenidos y potenciar la interactividad entre toda la web, lo que facilita la navegación. Puede acceder a la ficha lo que necesita saber por medio de un enlace directo o por medio de un buscador específico para cada sección de contenidos. Tres pestañas organizan los contenidos de toda ficha lo que necesita saber. La primera se denomina Consejos de la enfermera y es la puerta de entrada a los contenidos de la ficha. Las otras dos, Información general y Información relacionada, agrupan la información más descriptiva del tema tratado. La interactividad entre contenidos se crea a través de diversos enlaces que encontrará señalizados de formas diferentes. En la parte superior de cada página se visualiza un listado que enlaza directamente con todos los contenidos de la ficha. Cuando encuentre este símbolo, el enlace le llevará a otra ficha lo que necesita saber que le ampliará la información de la que está visitando. Una palabra o frase en color que, al pasar por encima, queda subrayada, indica un enlace que le llevará a otro bloque de contenido de la misma ficha. Una palabra en color y subrayada con puntos le indica el enlace al contenido del glosario, que puede consultar de forma resumida a través de un cuadro de texto, o de manera completa, enlazando al glosario general de la web. Cada ficha dispone de un conjunto de recursos para complementar la información consultada y que sirve de apoyo para capacitar a la persona en su toma de decisiones. Los enlaces de interés son específicos para el tema de cada ficha lo que necesita saber o tema consultado. La bibliografía permite referenciar las fuentes de información consultadas para la elaboración del contenido de la ficha e incorpora lecturas recomendadas. El glosario recoge y organiza la definición de términos clave de la web. Un equipo de personas, mayoritariamente enfermeras, colaboran de forma conjunta en el desarrollo del cuerpo de conocimientos de la web. Dispone, además, de un apartado con noticias asociadas al tema que está consultando. Podrá imprimir la ficha, descargar documentación en formato PDF, así como recomendar la información a otra persona. Finalmente, la enfermera virtual dispone de un conjunto de recursos que le facilitará la navegación por la web. El historial de navegación le permitirá volver fácilmente a cualquiera de las fichas que haya visitado y mantener siempre la primera ficha consultada. La enfermera virtual tiene en cuenta la especificidad de cada visitante y lo hace a través de los tutoriales de salud, circuitos de navegación recomendados, adaptados a las diferentes situaciones que pueda estar viviendo cada persona. El buscador, visible desde cualquier lugar de la web, ayuda a encontrar todos sus contenidos. Gracias. 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 Gracias.